el que se acostó con tu tía negros te traigo ahora parece que está el canal de el hermano de christopher vélez bueno pero antes que tú hagas los más asquerosos del mundo si tú te suscribas no es verdad vamos para que tengo la misma página suscríbete que estamos tratando de llegar a 50 mil suscriptores y lo que tú me ayudes y te suscribas a nuestro canal estoy tirando una foto tiene la foto viene ahora reacción hice los más asquerosos del mundo junto a christopher vélez here we go no pero bueno si tú la mastica completa y después la tiro that's disgusting i wouldn't do that with you man again if we need to take a shot or need to jump in the pool for that i'm jumping yeah we're not doing that that's tough that's tough i'm not doing that with you yeah yo yo no yo no dejaría que nadie me la para yo no dejaría que los pies no 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 i no 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 he no you're on the table but it's okay so so nice that he doesn't say the same number that to do it for los did you know no 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 Un RKO. Oh, un RKO, un RKO. Ah, eso es genial. Que no se jogue ahora. Que no se jogue ahora. Dos. Tres. Es una muy mala idea, pero bueno. Voy a pedir que el niño Cris saque un número de aquí. Los números están en la parte de allá. Dependiendo del número que salga, puede salir algo muy bueno o muy mal. Bueno, no sabemos qué hay ahí. No sabemos eso. Cómprate las cosas. Uno es el 25. ¡Bingo! Una leche entera. Una leche en una funda. Eso es diferente. Sí, pero... No tenemos un P.O. box. Tenemos que tener un P.O. box. Un P.O. box. Un P.O. box. ¿Tú la vas a mandar la vaina aquí? ¿Quién la va a coger aquí? Este es el problema. Un P.O. box. Se la mandan allá y está cerrado. We go pick it up. Oh, ya. Pero, ¿tú no crees que...? No sé, hay que averiguar. Pero voy a averiguar para que nos manden vainas de México. Papitas. Papitas para nosotros. Cubo. Cosa que... No hay nada más comida. Sí. Si quieren que nosotros hagamos eso, o de cualquier país, de cualquier país donde tú estás, nos pueden mandar P.O. box. Vamos a hacer P.O. box y nos vamos a poner la descripción. Todavía no lo tenemos, no vayan a la descripción que no hay. Pero vamos a... Viene por ahí, viene por ahí. Lo vamos a averiguar. Y lo vamos a poner en el chat para que ustedes sepan cómo ya está el P.O. box. Exacto. Exacto. Pero no, la leche en vainas. Igual que no con los tutis. Sí, pero que yo no he visto eso. Entonces, San Domingo no se hace eso. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Fav, no. O creo que, eso es el giro. No, no. Yo no entro en ese juguito. No, no, no. No, no, no. Yo no entro en ese juguito. No entro en ese juguito, yo no entro en eso juguito, pero yo no puedo. no porque él es el único que está diciendo la probabilidad de eso no vale a él el único que está haciendo la probabilidad de no vale cuando uno pierde le toca el destino probabilidad así perdemos todo de acuerdo contigo 18 qué es para que embarrate la que embarrate la palomazo ¡Oh! ¡Oh! No, no! ¡That's tough! No, ¿the cinnamon challenge? No, ¿no? ¿Challenge? ¿Cinnaman challenge? ¿Cinnaman challenge? ¿Te metió a una cucharada de canela en polvo, y tenía que tragártela? Hay gente que estaba hasta muriendo esa vaina, porque no podía respirar. La canela es masiva fuerte. Yeah, man, that's crazy. Mira, es un poco desasado. Qué probabilidad hay... Está picando la canela. Tú te imagines que se diga que... Aleja con la canela. Aleja con la canela. Y se enfoca con... Ajá. Y que tú ve que haga su... ¡Lalala! 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 ¡Yo! El señor está picando, loco. Está saliendo la canela. Tírate el agua, amigo. Que... De que... De que le des un beso en la boca. Al perro no lo diga. ¡Ahhh! No, no, no. Lo puede decir, va a decir. Y si me muerde. Le va a arrancar la cara, brother. Le está picando la canela, manito. Cuando viene ese chamanguito de alérico, esa vaina... Tírate el agua. Y le da un patatú. Tírate el agua y quítate la canela. Que tú me de canelo. El diablo. ¡Explícame que yo... ¿Qué hago con el flick, bro? Dale, que son 10 minutos la vaina. ¿Qué es esto? Yogur, yogur, yogur. Oh, yogur. En la boca aquí. Para todas las fancies. Ahorita sí está muy... ¿Qué es eso, oye? De broma. De músico... Yo no quiero saber el impacto que van a tener todos estos productos en los moños de esta gente. Claro, no todito. Esto fuese mucho. Yo quería hacer corto los moños por eso. Por eso. ¿Qué ha pasado? Músico lechero. Músico lechero. Dale, te toca. Me toca a mí también. Claro, güey. ¿Qué ha pasado? Otra bolsa, otra bolsa. Es que necesita algo bueno que nos cuida. 20, 20. ¿Qué es? Un huevo de astro. ¿Qué pasa? A mí no me gustan los Doritos. No me gustan. No me gustan. Estos son los picantes. Qué castigo. ¿Sabes que hubo un Dorito que lo dejaron de hacer? ¿Por qué? Porque le estaba causando úlceras a la gente en la barriga. Lo caliente que era. Úlceras intestinales, como dice en la habitación. Ajá. Y yo me lo comí. Yo también, seguro. No, 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 no. No, no, no. Es uno que estaba comiendo con... Tu ves con los costume tape. La funda tenía así. Era Dorito. Y tenía costume. No sé la gente. Estaba comiendo la funda entera. Seguro. Yo me la comí entera también. Ah, pues tú estás loco. Me pedí dulce. No, porque yo sepa, Junior. Yo no sé. Ay, se está cantando... Quiero hacer como tú de valiente. Un minuto. Oh, qué asquito. Ay, hermano. Galletas, duele. ¿Sabes que trae tu mamá para que vean lo que están haciendo? ¡Ey, yo! Se pasó, se pasó, se pasó, se pasó. Se ganó, pero... ¿Qué dice, no es? Sí. ¿Qué dice, no es? Sí. Sí, eso. No. ¿El qué? Acá, ¿no hay una pechaleca de poroto? Frijores. Es una de las que hace. ¿Estás rico? No. No. Ajá. ¿Estás tan pasados? ¡Ah! ¿Por qué? Oh, Dios. Se le va a ir un poroto. ¡Este le estás tocando tú nomás! ¡Ey! ¡Es que me tiene que estudiar! ¡Qué combinación! ¡Qué combinación! ¡Ya olí a infierno esa nota! ¡Déjase de eso con espero! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Qué probabilidad hay! ¡Que te comas esto! ¡Esto! O sea que lo metes a la boca y yo más que te diga... ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Un, dos, tres, dos! ¡Esa es la buena! ¡Esa es la buena! ¡Esa es la buena! ¡No, no! ¡Nos vamos a quedar! ¡Seis! ¡Ole! ¡Si! ¡Es comida de perro! Oh, no, fam.